Bueno, antes que nada, gracias por este reportaje. La idea y el objetivo de este sábado es poder fomentar lo que es la técnica básica del levantamiento, así como la modalidad arranque o envión, donde ellos aprenden la base y en base a eso pueden mejorar su rendimiento. ¿Qué nombre tiene esta modalidad, digamos, en la cual se va a trabajar hoy puntualmente? Bien, es una clínica de 4 horas, 100% práctico, donde, vuelvo a repetir, van a trabajar las dos bases del levantamiento. La idea de esto es enfocarnos en la técnica más que nada que la fuerza, digamos. Bueno, ¿y cómo ves este deporte, digamos, dentro de lo que es la provincia, dentro de lo que es el país, si va teniendo un crecimiento últimamente en los años? Bien, en los últimos 5 años empezó a tener un crecimiento, gracias a lo que es la disciplina del CrossFit, la cual empezó a fomentar más en lo que es la ciudad y alrededor del país. ¿Y qué ventajas le puede dar, por ejemplo, a los atletas que practican esta clase de deporte, digamos, esta modalidad? Bien, como bien dijimos, el levantamiento es la base de todo deporte, de preparación física, no solamente del CrossFit, sino del fútbol, del vole y demás. Va a generar potencia, coordinación y muchas virtudes más. Y aquella gente por ahí que, o ese mito que hay, por ejemplo, sobre todo en mujeres, digamos, que es un poco, digamos, así, por llamarlo raro, en que el levantamiento de pesas puede generar, digamos, puede hacer perder lo femenino de una mujer. ¿Qué hay para decir de esto? Obviamente no es cierto porque muchísimas mujeres lo practican. No, siempre, o sea, lo que yo siempre recomiendo es que sea progresivo, que vaya de lo más simple a lo más complejo, y que tratemos de entender de que estamos entrenando una mujer, que no se entrena igual que un hombre. Y bueno, eso va a quedar siempre en cada uno de los entrenadores. ¿También depende mucho de la constructura física de la mujer? Porque hay algunas que son más grandes, más altas. Justamente se divide en categoría de peso corporal, y no por eso va a ser más hombre que mujer. Simplemente que el levantamiento va a ser mucho más tonificable, va a poder tener más potencia, más coordinada. Incluso se ha comprobado de que con el levantamiento aceleran el metabolismo y descienden el peso corporal. Y me decías que hay una actividad también para mañana, una competencia. Contanos un poco de qué se trata, cómo va a ser, de dónde. Sí, mañana, justamente mañana, se hace la sexta región, que se hace ya hace cinco años. Son competencias a nivel de formato ente privado, si lo queremos llamar así. El objetivo es fomentar el deporte. Este es mi lado de entrenador y ex levantador. Y la idea es fomentar y poder captar talentos. Simplemente eso. Bueno, contanos la última para agradecerte, contanos un poquito de vos, digamos, decís ex levantador, o sea, y ahora entrenador. ¿Hace cuánto, de qué edad comenzaste con esto? ¿Hace cuánto que empezaste a entrenar, digamos, dejaste de practicarlo activamente? Yo empecé en el año 1999, 12 años de edad, y me retiré a los 25 años con la expectativa de poder formarme como entrenador, como profesor de educación física, y hoy en día poder transmitir lo que siempre me apasionó, que fue el levantamiento de pesos. ¿Y si has estado en otros lugares, en otras provincias, en otras ciudades, qué ves, digamos, el interés es de, ¿se despierta más en los hombres, en las mujeres, o en ambos está creciendo por igual? Sí, por suerte he corrido todo el país con este formato, y no solamente el país, sino varios países de Latinoamérica, y he comprobado de que la mujer se empieza a dar cuenta de que es un deporte súper completo, y que obviamente es útil para cualquier tipo de base que necesite. ¿Tiene algún tipo de límite de edad, o las personas que estén bien de salud y desean practicarlo, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema? Siempre y cuando tenga un buen entrenador detrás, puedo empezar a la edad que yo quiera. ¿O a una edad avanzada, digamos, personas grandes también lo pueden hacer? Sí, incluso hay divisiones máster, que es más de 35 años, que se preparan, obviamente cada uno tiene su tiempo prolongado, pero sí, todos podemos levantar pesas, con el mismo objetivo que es mejorar la vida.